Entonces, conforme fueron pasando los años y fueron acumulándose el tiempo, ya se dejó de trabajar los primeros tipos de ejercicios de sinónimos en los cuales se ponía cinco opciones y se ponía, en este caso, la palabra para elegir el sinónimo. Y se cambió al tipo de sinónimo que se llama por contexto. En la última prueba, se han tomado una o dos analogías, pero ya no tanto el tema de sinónimos. Pero el tema de sinónimos ha pasado a ser necesario para el asunto del vocabulario. Miren el vocabulario que uno logra, en este caso, acumular con el tiempo sobre las palabras que se han tomado en los diferentes exámenes. Aquí, en este vocabulario que va a estar en su biblioteca, y espero que lo practiquen, hay alrededor de 138 palabras referentes a los diferentes exámenes en estos años de la universidad, solo para sinónimos, ¿sí? Y hay otro vocabulario hecho de las palabras que se han tomado para antónimos, que más o menos da 65 palabras más. ¿Sí? ¿Cómo les digo? Yo les puedo enseñar cómo se hace un ejercicio, hoy día. Pero si usted no practica el vocabulario todos los días, así le parezca nuevo, así le parezca presumido en algunos casos, petulante. ¿Ya? Es bien difícil que se me acomode, en este caso, así yo no tenga sinónimos y antónimos dentro de los ejercicios. ¿Sí? Yo de estas palabras las voy a tener dentro de los párrafos que voy a leer y que voy a interpretar dentro de las inferencias que nos va a tocar. Entonces, por esa consideración, seguimos trabajando con esta primera parte de sinónimos y antónimos. ¿Sí? Listo. ¿Qué es un pleonasmo, Belén? ¿Un qué? ¿Qué es un pleonasmo? La misma palabra... Así de sorprendida, me quedé. La misma palabra que nosotros conocemos como redundancia, vicio lingüístico de redundancia, tiene su propio sinónimo. A nivel gramatical se la conoce como pleonasmo. ¿Sí? Un pleonasmo se comete de dos formas. ¿Sí? Cuando usted en el mismo párrafo escribe una palabra, la misma palabra o una palabra derivada. ¿Sí? Ese es el primer pleonasmo que nosotros cometemos. ¿Ya? Y el segundo pleonasmo que se comete, en este caso, es cuando decimos algo obvio. Y eso lo pronunciamos todos los días. Matías Nepas, pleonasmos diarios. A ver si ya está viendo el concepto de pleonasmo. ¿Cuál es un pleonasmo diario? No sé si tal vez puede ser hay o ahí, porque son muy parecidos, pero con diferente, no sé. Ese ejercicio es palabras homónimas. Pleonasmo diario. Alani, sube para arriba y baja para abajo. ¿No es cierto? ¿Ya? Y sal para afuera. ¿Ya? Y sal para afuera. Ese es un pleonasmo diario. ¿Sí? Porque decir es algo obvio. ¿Sí? O subes o bajas. O sales y se acabó el asunto. ¿Sí? Lo primero que llega a decir una persona cuando la otra persona llega al lado y llovió. Lllovió. Le llega a preguntar, ¿Te mojaste? ¿Es un pleonasmo eso? Es obvio que se mojó si llovió. Entonces, vamos pensando también en ese tipo de cosas que suceden a diario y no nos damos cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con la sinonimia. La sinonimia dentro del español nos sirve para evitar el pleonasmo como vicio lingüístico. Un vicio lingüístico es aquel que nosotros lo tenemos y no nos damos cuenta de que estamos acostumbrados a cometer el error. Por eso es un vicio. ¿Ya? Entre los sinónimos existen dos tipos de sinónimos. El sinónimo parcial y el sinónimo absoluto. El sinónimo absoluto es aquel que tiene la misma función gramatical y además el mismo significado. En cambio, Emilia Jaramillo, ¿quién vendría a ser? Ah, de Alex debe ser. En cambio, un sinónimo parcial es aquel que tiene el mismo significado pero no la misma función gramatical. Cuando me refiero a función gramatical, me refiero a que si yo busco dentro de un ejercicio y me piden buscar un sinónimo, yo lo primero que voy a buscar, si tengo un sustantivo, es un sustantivo. Si tengo un verbo, es un verbo. ¿Sí? Entonces, esa es la misma función gramatical. ¿Ya? Entonces, también me tengo que identificar con algo de gramática. En los sinónimos con texto, los ejercicios, en cambio, se hacen conforme esta esquema que está ahorita graficada en la diapositiva. ¿Sí? Yo debo entender que la palabra, cualquier palabra para mí, es un signo. ¿Sí? Esta palabra es un signo cuando tiene significante y significado. El significante es la imagen acústica que le da a la palabra. A mí me dicen la palabra árbol. Yo imagino en mi cabeza qué es la palabra árbol. Eso para mí sería significante. Pero no es el significado que está en el diccionario. ¿Sí? El significado que está en el diccionario puede ser un significado denotativo o un significado connotativo. En el caso de la palabra árbol, planta perenne que crece más de tres metros. ¿Sí? Ese es un significado denotativo. Pero dependiendo de dónde se utilice, nosotros podemos tener en la misma palabra varios significados connotativos. Y estos significados connotativos los da el contexto. Álex, cuando yo digo planta perenne que crece más de tres metros, ¿qué significa perenne? ¿Qué significa qué? Perenne. Perenne. No sé, le dicen. Que va a vivir eternamente. Tomarán en cuenta. Estas palabras son las palabritas que están dentro de ese vocabulario. ¿Ya? Existen dos tipos de ejercicios, entonces, para poder identificar un sinónimo. El primero, que ya lo hicimos, conociendo los prefijos y los sufijos y conociendo la etimología de la palabra, yo puedo interpretar cualquier ejercicio que tenga que ver con sinónimos y el otro es descartando distractores. Cuando a mí me ponen varias opciones para, en este caso, elegir un sinónimo, ¿ya? Lo que primero debo tomar en cuenta es que las otras palabras que están ahí son intencionales. No están puestas porque al profesor se les puso de manera a la suerte. ¿Sí? Todas son intencionales. Entonces, cuando nos hacen este ejercicio o cuando nos hacían este ejercicio, lo que hacíamos es decir, estoy buscando el sinónimo, saco el antónimo. ¿No es cierto? Porque siempre el antónimo está dentro de las mismas opciones. ¿Sí? Estoy buscando el sinónimo, saco esta palabra que no tiene relación. Y así voy descartando hasta llegar a la palabra a interpretar. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio se conoce como descartar distractores. Y lo mismo ustedes hacen cuando están trabajando una ecuación. ¿Sí o no, Georgia? Mandely, sí, no lo escucho bien, pero no vale. Cuando está trabajando usted una ecuación, ¿descarta o no descarta distractores? Sí. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo mismo lo que se trabaja en este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, ahí está. Los ejercicios normales que normalmente teníamos en este tipo de trabajo. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica rapidita. Vamos a comenzar con Edison. Lañido, está ahí el primer ejercicio. De las cuatro palabras, ¿cuál cree que es el el sinónimo? Planeado. El sinónimo es la B, gemido. ¿Ya? Como les dije, en este tipo de ejercicio nosotros tenemos dos formas. O nos vamos por el prefijo pla, o nos vamos descartando distractores. Toda la serie de cosas tiene relación con cada una de las, con cada una de las palabras. Planeado, está puesto aquí solo porque se parece en la escritura. Y siempre les van a poner un ejercicio así. ¿Sí? Está aquí solo porque se parece en la escritura. Gemido, suspiro y silenciado tienen que ver con el sonido. lo contrario será entonces de plañido será silenciado. ¿Sí? Descartaré esta, esta y me quedaré entre gemido y suspiro. Así se hace el ejercicio. Entonces, si yo no estoy escuchando que un suspiro sea un plañido, voy a escoger gemido. Y así he escogido mi interpretación. ¿Sí? Vamos a ver si nos sale con la segunda. Matías Montero, repulsa. Estoy entre aplasta y abucheo. Ya. Estuvo mejor. Abucheo es la opción correcta. Correcto. Ya, igual. Tengo aceptación y tengo en este caso celebración y abucheo que son, tienen palabras que tienen relación. ¿No es cierto? ¿Sí? Aplasta es la que no tiene nada que ver aquí. ¿Por qué está puesto? Porque cuando uno presiona, repulsa, normalmente se cree que tiene que ver con eso, con el tema de pulsar. ¿Sí? Entonces, aplasta es la que más se parece a la escritura de la palabra. aceptación será el antónimo de la palabra, abucheo el sinónimo y celebración en la palabra relacionada. ¿Sí? Todos los ejercicios están armados así. Sofía, sinuoso. tortuoso. Ah, Tortuoso. ¿Ya? La respuesta aquí correcta es la B, torcido. Un camino sinuoso, torcido. Rectilíneo, el contrario. ¿Sí? Fácil, una palabra relacionada. ¿Sí? Tortuoso es solo se parece a la escritura, pues de eso te está solo el final dentro del texto. ¿Sí? Entonces, el sinónimo es torcido. Vamos, la más difícil de aquí. Pamela, el yogávalo. A ver, Liz, espera, déjeme pensar. Ay, es que no, no se las. Complicado, ¿no? O sea, sí, lo que, para mí, o sea, no sé, tengo una leve sospecha de que es así, edad, pero no estoy seguro. Lo contrario. El yogávalo es un glotón. De ahora en adelante, a quien usted le diga, el yogávalo es un glotón. ¿Ya? ¿Listo? Aquí está la palabra anfibología, que es la que no tiene nada que ver, pero se parece en la escritura, significa ambigüedad o confusión. Sacidad. ¿Ya? Entonces, las palabras virtud y sacidad vendían a ser como los contrarios del yogávalo. El yogávalo significa lotonería. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo un ejercicio de sinónimo por contexto, me dan un ejercicio así, caminamos a este encontrarnos del confín de los reinos, aquí está una oración que es la que me va a dar el contexto, ¿sí? Y me dan las cuatro opciones. Cuando me dan una oración así, es mucho más fácil interpretar. ¿Sí? Vamos a ver si lo puede hacer Joel. ¿Cuál sería el sinónimo de confín? Rincón. ¿Ya? Caminamos hasta encontrarnos en el confín de los reinos. ¿Sí? Sí. Rincón. ¿Sí? Predestinación, fatalidad y apertura no es que no tienen nada que ver. ¿Sí? Si yo cambio de contexto la palabra, puede ser que sí sea un sinónimo. ¿Sí? Pero en esta ocasión no. ¿Ya? Entonces, la idea es tratar de trabajar con este tipo de vocabulario. ¿Ya? ¿A qué le suena Julio Agreste? Me suena como algo abrupto, no sé. Ya, la palabra significa salvaje, estaba cerca, correcto. Aldanis, Osco. No, dice no. La palabra significa insociable, que no socializa con los demás. ¿Sí? Ya. Si yo le digo a Kevin, a tu papá le pagan un emolumento, ¿qué le están pagando? ¿Qué le están una remuneración o una gratificación? Correcto. Ya, el emolumento es lo sinónimo de salario. ¿Ya? Hoy, viernes, nos vamos de juerga. ¿Qué estoy diciendo? Que es viernes y el cuerpo lo sabe. De fiesta. De fiesta. Ya, correcto. Ya. El presidente tiene la posibilidad de manumitir a los presos. ¿Qué estoy diciendo? Absolver. ¿Sí? Que tienen que familiarizarse ustedes para este tipo de exámenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Complicadas las palabras? ¿Qué prefieren? Perfecto. La mayoría de sinónimos que nos toman nos toman con contexto o sin contexto. Ahora ya toman solo con contexto, ya no toman sin contexto. ¿Ya? Ahora, vamos ahora con la antonimia. Desde otro punto objetivo, la antonimia ya no serviría para, en este caso, salvar un problema. Porque la sinonimia, lo que ayudaba de alguna forma es acabar con el pleonasmo y con el visio lingüístico. Ahora, las palabras antonimia sirven, que significan lo contrario, sirven para redactar párrafos comparativos. ¿Sí? Ustedes hoy día tienen que digitalizar en este caso la parte del ensayo crítico literario. ¿Sí? Todo lo que han desarrollado hasta ahorita. Los dos o tres párrafos que hicieron la anterior semana y la tesis que ya estaba desarrollada. No tienen que hacer nada más, por si acaso, nada adicional. Solo digitalizarlo y ponerlo en computadora para yo poder corregirlo y tenerlo. ¿Ya? Entonces, esos párrafos comparativos normalmente se hacen con palabras antónimas, positivo, negativo, semejante, diferente, convergente, divergente y en cualquier tipo de instrumentos expositivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está un párrafo. ¿Ya? La filosofía tiene un campo más amplio mientras que la literatura abarca menos. Más y menos serían los, 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 en este caso, los antónimos. ¿Ya? Pero la segunda se considera un arte, en cambio, que la otra padre de todas las ciencias. Ciencia y arte serían los antónimos. ¿Sí? Porque la una depende del talento y de otra de un, de, en este caso, de, de un, de algo preciso. Entonces, por ahí, también, así es como se arma un párrafo desde los antónimos. ¿Ya? Los ejercicios son iguales a los de sinonimia. ¿Sí? Yo me voy por la etimología de la palabra, es decir, por el conocimiento que tengo de prefijos y sufijos, o me voy por los distractores. En el caso del, del antónimo, ya no voy a descartar, sino el sinónimo, porque la palabra siempre está ahí. ¿Sí? Y voy a tener las demás palabras ahí. Una palabra relacionada, una palabra de la escritura. y la que yo interprete que es el antónimo. Y yo también tengo ejercicios de antónimo por contexto. ¿Ya? Entonces, voy a trabajar de la misma manera este tipo de ejercicios. Vamos a ver si a estas se los hace más fácil. ¿Sí? Ahí están los ejercicios. Boris, reyerta. Creo que podría ser un debate. Lo contrario de reyerta es convenio. El sinónimo es pelea. ¿Ya? Debate es alguna palabra relacionada y reto solo se parece en la forma de la escritura, más no en el texto. ¿Sí? Edison Garbancero 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 Servicial El antónimo de este es citadino. La palabra significa campestre. Lo contrario vendría a ser citadino que es la persona que está en una ciudad. ¿Sí? Servicial es una palabra relacionada. Gamonal no tiene nada que ver solo se parece en la escritura. El antónimo de Matías Montero de Soslayar Confrontar Ya Correcto La palabra significa esquivar Lo contrario es confrontar situar podría tener alguna relación Subrayar es la que no tiene relación solo se parece porque termina en Yar que en este caso le ha tomado la relación Vamos Julio Homilía Lo contrario Sería herejía Lo contrario es un mal consejo ¿Sí? La homilía es un sermón ¿Sí? Entonces lo contrario sería algo que es un mal consejo Sí, obviamente herejía está dentro de este tipo de palabras por lo cual tiene relación la que no tiene nada que ver es esta que es un serial ¿Ya? Cuando yo tengo un ejercicio en este caso en cambio de antónimo por contexto me ponen así los sueños nos llevan a la redención me ponen cuatro Georgia ¿Cuál sería el antónimo? ¿Y de redención? Sí ¿Infierno? Entre esas cuatro ¿Infierno? ¿Infierno o paraíso? ¿Cuál de las dos? Infierno ¿No es cierto? Depende del contexto Los sueños nos llevan a la redención nos llevan al paraíso lo contrario sería en este caso infierno ¿Sí? Conciencia irracional serían palabras relacionadas pero las dos las que tengo que jugar es con estas con paraíso con infierno Entonces es importante practicar el vocabulario ¿Sí? Hay formas ¿Ya? De trabajar esta práctica constante ¿Ya? La primera Dígame Una pregunta ¿Y este tipo de ejercicios también serviría como como manera de ir seleccionando el hecho de que no sé si la palabra que nos dan es verbo que tiene que ser verbo o sea la otra palabra o así o puede ser cualquier cosa Como lo dije al principio Sofía el asunto es que si yo lo primero que debo buscar es un sinónimo absoluto ¿Sí? El sinónimo absoluto tiene tanto la misma función gramatical como el mismo significado entonces obviamente si te ponen un verbo arriba vas a buscar un verbo abajo ¿Sí? Así se comienza pero hay momentos en las cuales no te van a poner los sinónimos absolutos entonces tú te vas por el parcial como en el caso que le puse a Julio o sea mal aconsejado es un sinónimo parcial ¿Sí? Porque obviamente no está formado como si fuera la misma palabra que se le puso ¿Sí? Mal aconsejado es un adjetivo y homilía es un sustantivo ¿Sí? Por ahí hay que también interpretar y tomar en cuenta ¿No? Ya La mejor forma de trabajar estos vocabularios primero es crear oraciones con las palabras nuevas ¿Sí? Yo sé que ustedes están practicando los vocabularios si saben crear una oración porque en este caso es la mejor forma de saber si ya conocen el significado de esa oración de esa palabra la segunda forma crear sus propios ejercicios ahorita yo les acabo de dar una fórmula para crear un ejercicio dentro de un ejercicio de un sinónimo está el antónimo dentro de un ejercicio sinónimo es una palabra que se parece a la cintura y está otra palabra relacionada y además está el sinónimo entonces como les digo el ejercicio siempre va a ser intencional entonces yo puedo crear mis propios ejercicios con las nuevas palabras que voy aprendiendo y la otra crear un diálogo con utilizaciones de las conversaciones diarias es decir comiencen a chatear con el yogávalo ¿sí? porque si no va a ser mucho más difícil que se aprenda ¿sí? al principio yo puedo parecer muy petulante ¿sí? porque estoy utilizando un vocabulario que para los demás no es conocido pero a los demás se pueden ir acostumbrando ¿sí? el vocabulario el vocabulario nos sirve para esas dos cosas para criticar de una manera astuta que nosotros la conocemos como elegante a ser eufemismos y la otra alagar a las personas con este tipo de vocabulario o sea las dos cosas para las dos cosas sirve ¿sí? vamos a tratar de hacerlo ¿ya? entonces ahorita vamos a utilizar el chat ¿sí? vamos a jugar con este asunto de las palabras y vamos a utilizar el chat ¿ya? Matías Montero de las palabras que están ahí dame cualquiera que se te ocurra ¿cómo? tengo que dame una sola palabra yo voy a formar una oración rápido porque tropel tropel ¿ya? ¿ya? entonces ustedes me van a tratar de responder a la conversación que yo comienzo a hacer dentro del chat ¿no? Siga Belén a ver siga en el mismo chat no tienes que hablar no tienes que responder converse de lo que dice converse oh bueno ¿qué significaba tropeer profe? muchedumbre tenemos que hablar con antónimos sinónimos como conversar o sea si yo te pongo ayer hubo un tropel en la caja del seguro ¿ya? mi papá estuvo en ese tropel o sea alguna cosa así conversar ¿ya? porque la idea es de eso o sea que ustedes utilicen las palabras para conversar y que ustedes sepan que está significando dígame Pamela ¿cualquiera conversamos ya o? sí cualquiera Belén no pudo responder cualquiera conversa ¿ya? ¿listo? Gracias. 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 ¿Qué pasa si yo digo sin embargo dejaron sinuosa la plaza de Santo Domingo? O sea, sinuoso es... ¿Quebrado o torcido? Torcido. Cualquiera de las dos se puede utilizar, ¿no? Depende del contexto como se utiliza la palabra. Entonces, chicos, yo ya voy a poner ejercicio de estos de su biblioteca para que sigan practicando, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Ahorita nos quedan cinco minutos, chicos. La lengua y literatura está a cargo del Día del Escudo la próxima semana. Obviamente, como ustedes de tercero bachillerato no participaron en el último plan lector, tercero va a participar en el Día del Escudo. En la básica va a participar noveno año. ¿Ya? 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 Eh... ¿Alguien que quiera comenzar, en este caso, con el... ¿Con qué significa el Escudo Nacional y por qué se celebra este día voluntario? Si no, me toca a mí elegir quién lo hace. ¿Yo le puedo ayudar con eso? Ya, listo. ¡Pame! ¿Pero qué hay que hacer, profesor? La primera parte del programa va a ser como minuto cívico, entonces, como... Por eso toca decir de qué se trata, en este caso, el Escudo Nacional y por qué se da ese día, ¿sí? Entonces, la primera parte va por ese lado. En cambio, los chicos de noveno van a decir los significados y van a aparecer con cada uno de los elementos del escudo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos acaba esa parte y la otra parte que vamos a hacer es salir con una estrofa del canto a Bolívar, ¿sí? Entonces, si Alex y Pamela nos van a ayudar con la primera parte, los demás tienen que aprenderse una estrofita del canto a Bolívar, ¿sí? Y decidir cuál estrofita se van a aprender para hacer un orden, ¿sí? Para que vayan diciendo una a una al final de lo que terminan sus compañeros de noveno, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, traten de decidir el orden en el que van a salir las demás personas y con qué estrofa van a salir, ¿ya? El canto a Bolívar lo tienen completo en... ¿Cómo es? En el libro del plan lector, ¿sí? Entonces, ahí pueden decidir cuál comienza y cuál sigue con cada una de las estrofas que van a tomar, ¿sí? No importa que en este caso no se acabe con el canto porque el canto es bastante largo. Nadie va a notar que no hicimos todo el canto. Muy pocas personas conocen, ¿no es cierto? Entonces, pero sí por lo menos que cada uno de ustedes tenga una estrofa del canto. Ya, así está distribuido este primer programa del Escudo Nacional. Cuando ya tengan practicado, me pueden mandar un video de cómo en este caso salió, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿El Alex y yo tenemos que decir qué es la fecha y por qué se celebra cada uno? Pues yo digo qué es y el Alex por qué se celebra. Estuve bien, es así. Sí, Pamela, ¿qué es el escudo? Y Alex, ¿por qué se celebra el 31 de octubre? ¿Sí? ¿Y eso podemos leer ese rato o tenemos que hacer un video? Hay que trabajar las dos cosas porque, obviamente, si es que algo sale mal, sale el video. Ya. ¿Sí? Hay que trabajar las dos cosas. Siempre trabajamos las dos cosas. ¿Sí? Listo. Lo último. El día martes, en este caso, ya va a estar un taller dentro del texto. Ya hicimos la primera evaluación, que sería control de lectura. La segunda evaluación es un taller. Entonces, tenemos que seguir avanzando en el libro del plan lector. ¿Qué nos toca? Romanticismo, ¿no? ¿Sí? Los poemas de Juan León Mera. Hay que leer los poemas de Juan León Mera y esos van a estar incluidos dentro del taller que se les va a trabajar para el día miércoles. ¿Sí? Hoy viernes comiencen a leerlo porque solo tienen de trabajo el tema de digitalizar el texto que supuestamente ya lo tienen trabajado. ¿Cierto? ¿Ya? Cuando se haga el ejercicio de trabajar la parte de lengua en lo que se refiere al trabajo interdisciplinario que tiene que ver con la materia, con las diferentes materias en la evaluación. ¿Ya? Hoy van a elegir grupos y tal vez no les den los temas todavía, pero van a elegir grupos. Entonces, en la materia está proyectado hacer un blog ciclopédico con las otras materias que están trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a hacer en el caso de tercero de bachillerato? Los grupos van a tener que escoger el mejor ensayo crítico para subirle a su blog. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo vamos trabajando ese hecho. ¿Sí? Yo les anticipo más o menos esa idea. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Dicen una pregunta. ¿El deber que los mandó es lo mismo de la anterior semana? ¿Hacemos lo mismo? No. A ver, el deber que les mandé hoy día es digitalizar la tesis y los dos párrafos. Los párrafos ya lo armaron. ¿Sí? Pero algunos los armaron en texto y otros lo tienen en computadora. Yo necesito las tres cosas en un solo texto para poder saber si ya está en avanzado parte del ensayo. Entonces... Esto...